Este es nuestro corte informativo diario de Chiapas. Padres de familia del Kovach 29 bloquean accesos a Unión Juárez. Tuxtla sobrepasa contaminación ambiental, investigador de la Unicach. IMSS número 25 discrimina a mujer embarazada por ser menor de edad. 60 migrantes rescatados y 6 polleros detenidos en Tejistepec, Veracruz. Crimen organizado absorbe trabajo infantil en comunidades rurales. Rusia e Irán realizarán este año ejercicios navales en el Golfo Pérsico. Tras incendio, evacúan por ácido en el aire en planta de zinc en Estados Unidos. Espectáculos. Scarlett Johansson no descarta ser candidata en futuras elecciones. Trending. El expresidente Enrique Peña Nieto será papá. Tania Ruiz podría estar embarazada. En redes. Maestra es captada pateando a niña en librería escolar en Arkansas. Diario de Chiapas. 42 años de experiencia. Síguenos en nuestras redes sociales.